hola amigos de youtube espero que se encuentren bien hoy les quiero enseñar este nuevo juguetito que tengo aquí en mis manos ya tiene tiempito conmigo pero les quiero enseñar esta vez porque apenas que lo voy a abrir esto es una rebajadora marca de word y sus características que voy a acomodar acá para que puedan observar lamentablemente soy yo la que hace todas las grabaciones y el enfoque base entonces bueno tenemos la de word de wps y 11 no me gusta cuando le hacen le colocan estas etiquetas porque me molesta que se vea así en la en la caja al igual que estuve revisando por acá y me taparon todas las instrucciones que lleva la cajita quería una rebajadora tupí o router como le quieran llamar a ustedes en mi país le llamamos trompo lo llamamos trompo que sirve para hacer molduras y también para limpiar los laminados que tenemos aquí dice rebajadoras compactas tupí para laminados de 16.000 a 27 mil rpm revoluciones por minutos ya la coloco aquí para que lo puedan ver 1.25 caballos de fuerza pic hp trae dos lucecitas para iluminar para que puedas observar bien la profundidad y el diseño que estás realizando el corte que estás realizando vamos a abrirla 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 aquí tiene su cajita su manual de inscripciones contiene una llave una solita y nuestra rebajadora hermosa que está la rebajadora bella hermosa contiene sus marcas se ve que es de buen material que no es una truchada a los que no conocen esa palabra la palabra truchada es las copias que se encuentran en la calle que nos la venden cara y no pensamos y no sabemos y desconocemos como vienen y pasamos por inocentes y resulta que es una copia falsa una máquina falsa nada de origen ella tiene su base en plástico vamos a ponerle resistente no es pvc no si es un atrílico bien resistente tiene su seguro para cerrar reconocemos 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 la máquina cuando es original cuando está totalmente grabado a la pieza su su envoltura es muy muy buena de verdad que no puedo decir que que sea truchada esta es la empresa que no los revisó que no los vendió y no le voy a hacer publicidad porque a mí no me pagan por las publicidades pero igual bueno aquí ya vieron la marca y el lugar donde se compre entonces igual aquí lo coloco en un ladito del taller tenemos nuestro prende y apaga nuestras velocidades las velocidades están acá 1 no sé si lo puedan ver si se ve acá 2 3 4 5 tiene 5 6 6 velocidades vamos a ver para qué sirve esto yo estoy inventando como loca aquí a ver si está dañado ok me imagino que este amarillo que se encuentra acá es el seguro el seguro de nuestra máquina para abrir y sacar nuestra tuerca y el cilindro interno este no sale tengo otro por allí que si sale que ese si es truchado y si me gustaría mostrarle para que vea la gran diferencia de uno truchado y uno truchado y uno truchado y uno truchado y otro 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 truchado. original en este mismo video se lo voy a mostrar para que ustedes puedan ver la gran diferencia que tiene un original a una copia y lo tenemos para colocar aquí nuestras molduras tengo un estuche tengo unos cuantos domitos conmigo vamos a ver cual le queda Puede ser de un cuarto Pero esto baila Vamos a ver si ajusta Vamos a utilizar este Este si calza más No es el tema De mostrarles ahorita Los tipos de moldura Pero este, bueno Está lleno de polvo Lo tengo un poco Desordenada y del apuro Lo dejé así Pero aquí tenemos los tipos de molduras Que podemos usar en nuestros laminados En nuestras piezas Que queremos trabajar O los diseños que queremos hacer Y en otro video Les voy mostrando Cómo se utiliza Este rebajador O la rebajadora Dior PSI-11 ¿No? DW ¿Cómo que se llama? DW PSI-11 Voy a cerrar un poco acá Y les voy a mostrar Cómo se coloca En esta máquina Ok, tengo mi llave Ok, tengo mi llave Vamos a ver Si la vamos a usar Está abierto Ok Voy a darle vuelta aquí Hasta que llegue Hasta abajo No sé si está enfocando bien Ok 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 aquí aseguro estaba revisando la máquina a ver si se me escapaba algo aquí aseguro pero hay unos detallitos que no los veo y no tiene los centímetros no los veo por acá bueno aquí cerro podemos ver que no se mueve y le estoy dando durísimo para ver si sale y no sale ok entonces ya la tenemos aquí vamos a levantar toda la máquina para llevarla al nivel de corte entonces aquí presiono en estas dos manillitas que tiene aquí en la rueda negra que está aquí ok subimos un poco y vamos a darle como a esta altura aquí cerramos oye bien seguro me gusta porque el otro hago maniobras y realmente no es tan fácil me estoy refiriendo a la máquina truchada esa máquina de verdad que me costaba pero mire fíjese que en esta simplemente cierra y ya se ajusta en cambio con la otra yo hacía una forma una figura y lamentablemente esa figura no me quedaba bien porque se movía toda la base y se bajaba o se subía hasta en una oportunidad con decirles que la la fresa se me fue y se me se me fue para una esquina se escapó se voló y ni sabía dónde estaba entonces ya aquí ya la seguridad es súper súper buena tengo el prende y apaga en on y en off esto por lo que veo va a girar siempre igual la voy a dejar aquí fija que no tenga ningún tipo de movimiento entonces quiero hacer una forma con esta altura ¿qué altura sería? vamos a buscar vamos a buscar una regla siempre tengo las reglas a la mano y ahorita no tengo una regla a la mano vamos a utilizar esta pero no se nota mucho este es de un centímetro que pueden ver aquí lo que pasa es que es naranja vamos a acercar un poco la cámara un centímetro tiene de profundidad que es lo que vamos a hacer y bueno vamos a usarla y eso es lo que vamos a hacer ahorita vamos a usar nuestra nueva maquinita nuestro nuevo juguito tenemos que procurar asegurarnos de que la máquina esté bien segura que nuestra fresa no esté bailando ya aquí apretó estoy bien creo que si estoy bien está dura dura entonces bueno vamos a utilizarla vamos a asegurarnos que no se mueva que el seguro esté bien ok entonces vamos a tomar en cuenta también de que el cable no roce con la fresa de corte hay que estar muy pendiente de eso también estar pendiente de la posición como vamos a usarlo la manera que vamos a tener para el corte vamos a ponerlo más pequeñito yo aquí lo voy a poner más a ras porque tenía mucha profundidad ya le bajé aquí estoy bien ok señores entonces vamos a usar la máquina uy es pesadita estoy un poco enredada con el cable pero vamos a darle su función quiero ver las lucecitas que trae me imagino que este tipo de luces que trae la máquina aquí se ven aquí está uno y aquí está el otro es cuando trabajamos de noche y nos ilumina la profundidad del corte que estamos realizando ok vamos a usarla no vieron el corte y ya les muestro mejor cómo se realizó aquí lo vemos entonces ya aquí vemos la perforación vamos a hacer otra perforación y aquí podemos observar que se hace una una perforación muy pero muy limpia no hice ningún tipo de forma simplemente quería explicarles y mostrarles el funcionamiento de esta herramienta hermosa que tengo acá aquí podemos ver a nuestra máquina ya voy a sacar el cable del enchufe a retirarlo para poder retirar las fresas de corte en el próximo vídeo les voy a mostrar las diferencias de una de igual original a una truchada a una falsa vamos a ver las características las diferencias y bueno yo tengo algunos cuantos vídeos pero no lo he podido subir así que en lo que tenga un tiempo les muestro para que vean cómo corta cómo se trabaja y lo difícil que es tener una de estas o sea tener una falsa a una original tratemos de comprar las originales no perdamos tiempo comprando y gastando malgastando dinero y necesariamente en unas herramientas que no nos van a durar nada esto es una máquina que nos puede durar años en cambio las herramientas falsas las copias que están por allí que están a la venta que son muchas cuestan mucho y aparte no duran nada es recomendable hacer un esfuerzo ponen un poquito más y se compran una buena máquina eso es lo que les puedo recomendar yo sucia pero bueno espero les haya gustado ya les muestro en los próximos vídeos los funcionamientos que otros cortes que otras molduras puedo hacer con ella